Hola que tal amigos de Gluck, bienvenidos al resumen de Hexatlón México en la tercera semana de enero. Antes de empezar este video no olvides por favor suscribirte y darle click a la campanita. Obviamente cuando termines de ver este video darle un buen like. Empezamos esta semana con la revelación de la ubicación de David la Bestia. Desde la inesperada salida de David, los fans se han preguntado ¿Dónde está? ¿Cuándo volverá? Esto se debe a que David no ha compartido nada en sus redes sociales desde su salida. Sin embargo, gracias a Patricio y a Mariano Razo, pudimos saber dónde está David. A través de su cuenta de Instagram, los hermanos Razo presumieron su viaje a Yucatán, estado donde vive David la Bestia. Los hermanos Razo presumieron que estuvieron con algunos de sus amigos, entre ellos David. Dentro de las actividades que presumieron fueron los clavados que hicieron en un cenote. Con estas imágenes se confirma que David no está en las playas de Hexatlón, por lo que se ve bastante lejano su regreso al reality. ¿Crees que volvamos a ver a la Bestia en los desafíos? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Ernesto Cázares revela secretos Luego de ser eliminado por segunda ocasión, Ernesto Cázares fue entrevistado por TV Azteca. Su primer secreto que reveló fue la mala relación con Ceci Guusho. Sí, hubo muchas diferencias que tuvimos todos, pero a últimas todo se arregla hablando. El segundo tema que se abordó en la entrevista fue la mala relación entre el equipo de titanes. Continúan los roces que podrían perjudicar el desempeño del grupo, dijo el atleta. El ganador de la primera temporada afirmó que tiene una relación muy cercana con Mati Álvarez, Eliud Pulido y Ana Lago. Y el tercer tema, polémico que acompañó la salida de Cázares, fue si se dejaba ganar para favorecer a sus amigos. Cázares subrayó que dicho razonamiento es falso, ya que el deportista no hubiera logrado cambiar el resultado con sus actos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sí se dejaba ganar para favorecer a sus amigos? Por otro lado, si eres fan del chino, lamento decirte que se va. Misael El Chino Rodríguez, el último refuerzo que entró a la contienda en apoyo al equipo rojo, es quien deberá abandonar la competencia debido a graves dolencias que tiene. Páginas en línea dedicadas a compartir datos previos a las emisiones del show, filtraron el rumor de que Ever Gallego sería el sustituto de Misael. Sin embargo, solo los informes se manejaron como teorías, dado que el deportista es uno de los ex concursantes que más aclamaba al público para retornar al reality. ¿Crees que sea verdad? ¿Crees que el chino realmente salga de la competencia? ¿Ever Gallego será el sustituto? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. En temas del amor, tras la polémica que se originaron los supuestos romances entre varios atletas, Mariano Ugalde, quien fue relacionada sentimentalmente con su compañero de equipo Aristeo Cázares, ya reveló más detalles acerca de su cercanía con el competidor. A través de una transmisión en vivo, la ex participante fue cuestionada por sus seguidores sobre temas que involucraron el triángulo amoroso entre ella, Aristeo y Caro Mendoza, de quien también se habló debido al buen contacto que tuvo con el contendiente rojo antes de salir. La jugadora manifestó no estar compitiendo por el cariño de nadie, ni ahora ni en el futuro, ya que en distintas notas se manejó cuál será la decisión de Aristeo respecto a sus compañeras al finalizar el programa. Asimismo, la badmintonista aclaró que solo ellos saben de qué manera ocurrieron las cosas, por lo que cualquier información que circule es falsa, debido a que son temas muy personales. Con todo respeto a su ex compañera Mariana ratificó haber dejado de seguir a Caro Mendoza, con quien dijo no tener contacto y prefirió no hablar de ella. Por otro lado, Ugalde reveló que muy posiblemente regrese el collar que Cázares le regaló cuando ambos estuvieron en el show, pues indicó que el objeto es muy importante para él. Finalmente, la deportista pidió a los fans no seguir relacionándola con el competidor ni continuar con los rumores que existen de un triángulo amoroso, pues afirmó que el tema ha quedado en el pasado y no volverá a hablar de ello. Vaya que son complicados los temas de amor en este tipo de reality shows, ¿o tú qué piensas? Y por último, esta semana se fue Samara Alcalá. La futbolista e integrante de héroes se fue de la competencia en la semana 21, al perder con sus compañeras Esi Ushu y Doris del Moral. Por segundo fin, el equipo azul se queda sin un elemento. La batalla por la supervivencia terminó por sentenciar a héroes, equipo que perdió 10-5 contra titanes. El punto definitivo lo firmó el exfutbolista Paco Araujo, quien se impuso a Keno gracias a su mejor puntería. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con la comunidad de Hexatlón. También recuerda que si quieres seguir toda la cobertura de este reality, te invito a visitar www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.